Son equipos que funcionan para tratar el agua, como ya sabemos un problema muy grave en lo que es el valle son las aguas subterráneas y todas las sales que pueden traer y todo el cloro y sedimentos que pueden traer, aparte de minerales. Principalmente acá estamos mostrando lo que son dos gamas, ambas gamas son para bajo mesada, están acá arriba por una cuestión lógica para que se puedan exhibir. Lo que es el primer filtro es un filtro de polipropileno, el cual nos sirve para eliminar lo que es el cloro y algunos sedimentos grandes y cambiar un poco lo que es el gusto del agua. Viene con una canilla italiana también, todo eso en un mismo combo el equipo, sería este, el pequeño. Hay que hacerle un cambio de lo que es el filtro aproximadamente una vez al año y una vida útil de por lo menos 10 años puede tener. El equipo es un purificador de agua, más bien un potabilizador de agua, un osmosis inversa, este en preciso es un modelo 8000, el cual consta con 7 etapas de filtrado. Cuenta con una etapa de polipropileno, como es el primer filtro, otras de carbón granulado y de carbón activo que lo que hacen es sacar lo que son el cloro y los microorganismos. También tenemos, digamos, lo que sería una cuarta etapa que es la osmosis inversa en sí. Para ese proceso se necesita lo que es una bombita y una membrana, digamos. Lo que hace es eliminar, digamos, el astracénico, el cobre, el bromo y todo lo que son los metales pesados, digamos, que pueda tener el agua. Luego tenemos un filtro que es para sacar los malos olores y los malos gustos que pueda tener el agua. Luego de eso tenemos un estabilizador de pH y por último tenemos un último filtro que lo que hace es, digamos, eliminar lo que son los microorganismos. El agua entra más o menos por acá, digamos, este sería lo que es el primer filtro. Lo que sería del otro lado del equipo está el cuarto filtro donde hace lo que es una devolución. El equipo necesita una entrada de agua y dos salidas. Una que va a ser el agua purificada y otra, digamos, que es como un retorno en el cual elimina, digamos, todas las durezas e impurezas que pueda tener el agua con un poco de agua. Bien, lo que es el equipo de osmosis inversa está en 660 mil pesos. Trabajamos con lo que son días de ensueños, hasta en 6 cuotas sin interés. También recibimos casi todas las tarjetas de por sí. Con naranja trabajamos hasta un plan de 5 cuotas sin interés u 8 con un interés pequeño de un 10%. Y bueno, lo que sería el otro purificador está aproximadamente en 125 mil pesos. Esto no es tanto para un tema de agua para consumo, sino es agua para, digamos, la casa en general. Lo que sería cuidar todos los aparatos que funcionan con agua, como por decirte el lavarropa, una cisterna, el tanque, las cañerías, un termotanque. Todo eso que pueda llegar a dañar y destruir el sarro, digamos, eliminarlo. Lo ideal es ponerlo antes del tanque o en la entrada de agua, digamos, de la casa. Mientras más próximo, digamos, sea la entrada de agua, mejor porque limpiaría, digamos, todo lo que vaya después de él. Este es un equipo de sales de polifosfato. No es un equipo recomendado para problemas severos de sarro, sino para un problema leve de sarro. Porque ya en casos de sarro muy grave, lo que pasa con el polifosfato es que se tapan las sales y no filtra. Para eso tenemos otra solución, digamos, que sería un ablandador de agua. Este ablandador de agua funciona principalmente con un intercambio iónico. Cambia lo que son las moléculas de calcio y de magnesio por sodio. De esta manera elimina el sarro. Este equipo solo lo trata, este lo elimina. Ambos son equipos hogareños, digamos, tenemos toda una gama, digamos, para el hogar. Y también tenemos una gama más grande, digamos, para lo que son complejos, como monoblog, pequeños edificaciones de apartamentos. Lo que se hace, digamos, es medir lo que es la presión, lo que es el caudal y lo que es la salinidad del agua para ver qué equipo le recomendamos al cliente según sea el caso. Esto es lo que sería el cabezal, digamos, para manejar lo que es el equipo. Esto es el purificador del equipo. Y esto es un tanque salero. Lo que hace el tanque salero es precisamente de la sal, es de donde sacamos el sodio para realizar el intercambio iónico. Este equipo también funciona con un retrolavado cuando se lo enchufa y está programado para cada 24 horas hacer un retrolavado. El precio de este equipo está en aproximadamente los 870 mil pesos.